Bueno, pues ofensivos, el Partizan ha conseguido un total de 5 y defensivos 14. ¿Y ofensivos del Juventud? El Juventud ha conseguido en total 6 ofensivos y 11 defensivos. Yo creo que están bastante igualados. Pues ojo que va a comenzar la segunda parte. El Juventud, el Partizan, 34-40, 6 arriba para el equipo serbio. Vamos a ver si cambian las cosas. Ahí está el salto inicial y el balón para la peña. Vamos a ver si es un buen signo. Está jugando Tomás de Ofresa. Tomás de Ofresa señalando la jugada número 5. Vamos a ver, cambia el balón para Harold Presley. Presley para Corny Thompson, poste alto. Sí, se mete en el partido el equipo del Juventud. Está jugando. Ahí perfectamente Juan Antonio Malabé se intentó meter, falta. Otra vez le ha pitado Camino. Camino, sí. Pasos le ha pitado. No se le ha soltado el pie último de apoyo antes de tirar, la verdad. En esta ocasión me parece, pero de todas formas es de los que no se pitan y menos con 10 segundos sobre la pista. Sí, en una final de la Copacopa no viene a cuento porque pudiera ser, fíjate. No, no, que tiene los cables cruzados, los dos además. En ataque el partizán. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Lo que acaba de Corny Thompson, número 12. Sí, lo va. La canasta, 34-42. Ojo, que como se vayan... ¡Súper! No, no, no se le han dado súper. Ha sido de dos. Para Jordi Villacampa. Pero de cualquier forma vamos a ver si esto entona a Jordi, que tan solo tiene nueve puntos. 36-42 y seguidores de Estudiantes, seguidores de Juventud lanzando al equipo español por esta Copa de Europa. Está jugando el ataque el partizán de Belgrado. Ha robado la pelota Jordi Villacampa. Juan Antonio Morales para de Blasman. Jofresa. Tomás Jofresa con el balón, botándola con la mano derecha. Ataque estático ahora del equipo del Juventud. Vamos a ver si se desbloquea la mente. Si se suelta la mano. Si se juega el nivel habitual. Ahí está Tomás Jofresa. O Jordi Villacampa. Jordi Villacampa para Tomás Jofresa. Está absolutamente desmentado. Mete el balón. Intento de Super 5 Estrellas. No entró. El rebote defensivo para ese número 12 Coprivica. Ya la sube Jorjevic. Jorjevic con el balón, botándola con la mano derecha. 36-42. Hay que mantenerse a esta diferencia. No deben de abrir mayores puntos o una brecha mayor. Porque jugar contra Cronómetro y contra Karazza ahora y tiro adicional. Para Dani Lovic. 36-42. Yo a este lo he tenido que enfrente con la selección nacional junior. Y es demasiado. Y este... Pero es que demasiado. O sea, este era viejo. Este era viejo cuando era juvenil. Este recordar que era titular en el europeo de San Luis. Es jugador con potencial de NBA. Pues lleva 15 puntos el chaval. Este y Comachec nos llevaron por la locura. Vaya. Bueno, pues... Y se puso las pilas. ¡Super mate Philips de Morales! Mate espectacular. Super mate Philips. Super energía en acción. Pilas alcalinas Philips. Máxima energía. Mayor duración. Le metieron el balón al centro del Juventud de Badalona. La esmasó con ganas. Se puso las pilas. Haciendo un mate extraordinario. Juan Antonio Morales. Mate espectacular. Super mate Philips. Super energía en acción. Mejora el rendimiento de tu receptor. Ponle pilas alcalinas Philips. Máxima energía. Mayor duración. Cuidado que le acaba de caer en la tercera parte. Hay que reconocer que hay un trabajo de fundamentos. Pero los fundamentos técnicos increíbles en este equipo. Técnica individual. Esa técnica individual es increíble. Camino de los tres minutos de la segunda parte. Vamos a ver. Si el Juventud se sigue poniendo las pilas. Ahí está Estebanovic. Estebanovic. Rebota defensivo. Para Harold Bradley. Vamos. Hay que correr. Hay que darle un poco más de ganas. De Blackman. Yofresa. Yofresa para Harold Bradley. Harold Bradley se intenta meter hasta adentro. Están espesos realmente los hombres de Juventud. Buscan el camino más difícil. Bueno. Es que repito. La defensa es fácil. No es fácil. La defensa de... La primera de... La primera de Stivanovic. Pero es que resulta que es muy difícil. Tal y como están defendiendo. Claro. Exactamente. Exactamente. Es que no te dejan. Esta defensa le volvió loco también al Real Madrid. Acuérdate. Y ahora... Sí señor. Hay pasos. Ahora tiene razón. Hasta bien Rafa. 38-45. Tres minutos de la segunda parte. Según vayan avanzando las manecillas del reloj. Ellos van a saber jugar evidentemente mejor. Son auténticos expertos en estas líneas. Está jugando Dragutinovic. Dragutinovic con el balón. Vamos a ver a quién intenta buscar. Intenta buscar a Danilovic. Danilovic marcado por Harold Bradley. Un uno contra uno. Absolutamente maravilloso. Se intenta meter hasta adentro la forza. No hombre. No hombre. Eso se ha vuelto. Sí, sí, pero había asistido. Si no pitan la falta, la metía el ocho para abajo. Atención. Atención al equipo español. Tiene tres Rafa. Tiene tres Villacampa. Tiene tres Harold Presley. Tiene tres Juanan Morales. Ahí está Danilovic. Se levantó. Menos mal Jordi Villacampa. Jordi Villacampa. Contraataque. 38-45. Ahí está Jordi Villacampa. Jordi para. Rafael Presa intenta. Super 5 estrellas. Un sabor de 5 estrellas. La Super 5 estrellas del play del Juventud de Badalona. 41-45 en el marcador. Camino de los cuatro minutos de la segunda parte. Ahí está jugando George Vick. George Vick que saca el balón. Este palo de Lagutinovich. Lagutinovich intentaba meter foul. La final. Porque el trabajo defensivo está siendo generoso. Muy generoso por parte del Juventud. Pero al final nos sobran un poquito. La cuarta. La cuarta de Rafa. Su Super 5 estrellas. El partido providencial. Porque nos ha colocado a cuatro puntos. Pero ojo que le cae la cuarta a Rafa. Está jugando ya en ataque el Partizan. Es que es un arbitraje. Pero el judío es el protagonista de la película. Pero a quién se lo ha pitado. Aún no me ataque. Vamos a ver a quién se lo ha pitado. Yo creo que ha sido a 14. A 14. A 14. La segunda. Ahora están siendo protagonistas. Pita. Pita. Vironica. Este pita por lo que le da la gana. Es que fue una vez que está en la tele. José, fíjate. Le dan un caramelo. Está jugando Rafael Presto. Vamos a ver si busca el caramelo para su equipo. Importante notar otra arriba. Para abrir la defensa de ellos. Rafael Presto para Carlos Presley. Muy bien. Ahí está Carlos Presley. ¡Bien! Jugada máster de Presley. Tú pides más. Tú pides máster. Águila máster. Ahí estaba la cadaza de Harold Seda. Presley 43-45 en el marcador. Cuatro minutos. Y medio de la segunda parte se levanta George Vick. Vamos. Qué vencia. Es que se vaya a la media. La cadaza psicológica. 43-48 se habían puesto a dos puntos. Canasta absolutamente psicológica foul. Acaba de señalar ahora Liman. El número 14 de Drago Tirobis tercera. Me ha gustado mucho el ataque anterior del Juventud. No porque haya metido canasta. Sino por la calidad de esta canasta. Lo que hablábamos antes. Cómo han invertido del lado derecho al lado izquierdo. Con movimiento rapidísimo. Y ha habido un tiro cómodo. Pero además un tiro en semipenetración y fácil. Pero ha sido una pena. Porque nos habíamos colocado a dos puntos. Y de nuevo a cinco. 43-48. Pero tenemos posición de balón. Está jugando con el torso para Rafael Ofresa. Rafael Ofresa. Ahí hay que meter de fuera. Ahí se levanta Harold. Intento de Super 5 Estrellas que no entró. Y ha cogido el rebote. Al contraataque George Vick. Que jugador para Dani Lovic. Dani Lovic. Mira, mira. Oh, 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 oh. Qué barbaridad. Qué cosa. Qué nivel. Ovasión de gala de todo el público. Impresionante. Impresionante. Cómo se metió de fuera adentro. Por favor. La falta personal. Predact Dani Lovic. Dos metros. 43-50. Está en otra galaxia. Y acaba de... La falta personal se lo han señalado. A Carlos Rupp. A Carlos Rupp. La primera. 43-50 en el marcador. Qué jugada. Para mí, the most valuable player de la Final Four. El mejor jugador de la Final Four. Sin duda alguna. 43-51. Ocho puntos arriba. Salió Tomás. Para los serbios. Está jugando Jordi Villacampa. Según vaya avanzando el cronómetro peor. Va a ser para el Juventud. Está jugando Harold. Falta personal. ¿De quién? Pues bueno. De nadie porque se la ha inventado. Es la cuarta. La cuarta. Pero ahora tampoco era. Que el 13 copre y Vica. La cuarta. Era la cuarta, sí. Pero no era. La cuarta falta. No era. Pero ojo que estamos... Estamos perdiendo de 8 puntos. De 8 puntos Jordi Villacampa. Jordi Villacampa necesita una jugada. Necesita una canasta ahora. El Juventud. Carlos Rupp se la tiró. Sí. Están haciendo zona ellos. Y van cambiando otra vez el tiempo. Ahí está Dale. Jordi Villacampa. Menos mal que el otro balón. Vamos a ver. Bien, bien. Vamos a ver el contraataque. Ahí está el contraataque. Jordi Villacampa se levantó. La lucha tremenda, Carlos. Carlos Rupp luchando para el rebote. Carlos Rupp. No pitaron la falta. El balón para Carlos Flesley. Marcado por este balón. Uy, 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 uy. La cabeza. Yo no entendía que tenés tiempo, Lolo. Mucho falta. Hace falta un tiempo. Hace falta serenar. Hace falta tranquilizar. Porque se nos marcha el partido. Juega, juega, juega al cupón. En la once damos millones. O cada día juega al cupón. Y los viernes, supermillones. Hoy la suerte puede verte. Seis minutos de la segunda parte. 43-51. Juventud perdiendo frente a la máquina Serbia. O lo que es lo mismo. El baloncesto de los Balcanes. El baloncesto Plavi. No entró el balón de Danilovic. Vamos a ver. Vamos a ver si le pone Funky. Tomás de ofensa para Jordi Villacampa. Jordi Villacampa. Mete el balón para Kornitonso. Falta. Falta de Danilovic. Ojo que esta falta es muy importante. La cuarta. La cuarta. Bien. Cuarta falta personal de Danilovic. Y va a tener que sacar de banda el equipo del Juventus. Cinco faltas. Señala la jugada número cinco, Carlos Rupp. Naki sembrado. Carlos Rupp para Harold Frenley. Harold Frenley para Kornitonso. Kornitonso para Harold Frenley. Postebajo Kornitonso en el bolso. El jefe. Sacando balón para Jordi Villacampa. Extraordinaria zona, eh. Sí, extraordinaria zona. Por eso, ya mandaba el partido anterior que la va a sacar. Y la va a sacar. Extraordinaria. La va a sacar. Por todo tiempo muerto que pide Lolo Sainz. 43 para Juventus. 53 para Partizan. A falta de 13.25. Tú pides más. Tú pides máster. Águila máster. Sobre la pista hay un auténtico máster. Un súper, súper maestro. Manel Comas. Dani Lovic. Fíjate. 20 puntos. 22 años. Manel, cópiame una cinta, por favor. No sufras. Porque la última jugada es de manual de libro, como bien has visto. No sufras. Hazme una copia. Te voy a hacer una copia. Efectivamente. Pero no solamente hay un máster aquí o un maestro, sino que yo pienso que hay muchas horas de cancha con mucha técnica individual, muchos fundamentos, mucho saber jugar dos por dos, leer los espacios, leer el tiempo de ejecución. Yo creo que hay una disciplina importante en el baloncesto yugoslavo. Es un calco, Manel, de los partidos Barcelona yugoplásticos. Sí, sí, idéntico. De finales de Copa de Europa. Sí, sí. Baloncesto fácil, el de los yugoslavos. Y bien ahora Presley. Dos puntos. 45-53. Estamos a ocho puntos. Ocho puntos. Se levanta el banquillo del Juventud. Se levanta tratando de animar a sus compañeros. Está jugando el ataque. El equipo serbio, ahí está, Iborakis con el balón marcado por Carlos Pruinley. Este saca para Dragutinovich, Dragutinovich para Djordjevic. Djordjevic votando con la maniqueta, saca el balón para Dragutinovich. Se levantaron, menos mal que no entró. ¡Oh! ¡Qué balón! ¡Le ha robado! ¡Qué balón! Personal. Hay personal de Ruff, pero nos están... Pero es que además nos roban la cartera, ¿eh? No, no, pero es que además fíjate que un jugador divide. Hunde a la defensa, la dobla fuera en el perímetro y hay un señor solo para meter un tiro. Y eso, vuelvo a decir, es fundamento. Lectura del juego, lectura del espacio. Y no se ha cogido el rebote, el de torpecillas. Sí, sí, el de torpecillas, sí, sí. El de torpecillas. El de torpecillas como es también, también. Pero que sabe su papel. Él sabe que es el torpe. Él sabe su papel. Exacto. 45-54 en el marcador. Siete minutos y medio de la segunda parte. Segundo tiro, mira el torpe. Cómo le tiembla pulso. Bien. 45-54. Y con una ceja partida. Ya, ya lo ves. Ya era guapo. Le acababan de arreglar el careto. Lo que tiene es de nuevo oficio y kilos ahí. Vamos a ver, Tomás de ofrecer. Necesito una canasta. Necesito una canasta juventud. Ahí está. Tira de este. No, no. No vale. Dos tiros para Kornetonson. La segunda. La segunda para Esteban Ovi. No, la tercera. Tercera. De todas formas veo un juventud que en ataque está atacando a lo mejor. Lo que pasa es que está cambiando canastas con más facilidad. Y vuelven a encontrar un poquito, aunque esto es difícil porque va en función del contrario, el ritmo defensivo que tenían durante la primera parte, quizás podamos un poco acercarnos al marcador porque en ataque creo que estamos menos fastosos que la primera parte. Menos espeso. Menos espeso. Cuatro puntos tan solo Kornetonson. Sí, pero mientras eso no sea, no nos toque pagar el tributo de defender menos, ¿eh? No, no, exactamente. Por eso digo que hay que no bajar ese ritmo de defensivo en la primera parte, que se ha bajado un poco. Ha competido Kornetonson. El segundo tiro libre, 47-55, camino de los ocho minutos de la segunda parte. Queda todavía mucho partido y Boráquez con el valor hay que sufrir para intentar conseguir la primera Copa de Europa para el Juventud. En su palmarés particular ha habido falta. Buena falta. No, pero no es falta. Le pita, se la pita a Silovac, pero eso está, está absolutamente, tiene los cables cruzados, está, vamos, los cables pedados. Está, está, el judío está grillado, 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 ¿eh? Ha hecho un bloqueo normalísimo. Y fíjate, bueno, y estoy hablando de un jugador del Partizan, no es de los nuestros, ¿eh? Sí. Tomás Lofreza, Jordi Villacapa, uno contra uno con Imonaki. Ahí está. Claro, ahora se la devuelve, se la devuelve. Sí, 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 sí. Que se vaya, que fue el judío. Corre. La primera de Corny y Tonso, los árbitros que están destrozando el partido y el conjunto español que necesita como el comer la Super 5 estrellas. MAU, un sabor de 5 estrellas. 11.57 para que termine el choque. Los dos equipos en bonus, Andrés, sí. Están en 7 pantas cada uno. Preocupante para el Juventud, ya que ellos a un 90% se han ido en la primera parte. Ahí está Estebanovic para Imonakis. Imonakis va a meter el balón o intenta meter el balón a Estebanovic. Qué bien la doble Imonakis, saca balón para Coprivica, Coprivica. Mira, mira, mira cómo la juegan, cómo la mueven. Ahí está Imonakis, se metió hasta adentro. ¡El rebote! Estebanovic, mira. El torpe. El torpe. No, no, yo lo sé, que lo quiero dejar. Claro, me refiero a que es un jugador de unos fundamentos técnicos limitadísimos. Que no paro el problema. Lo que pasa es que, como decía Manel, es un hombre, sin embargo, que sabe que eso es otra cosa que va a hacer y que hace lo que ha hecho ahora. En este equipo los torpes son directores generales. 47.55. Cuidado, Andrés. Ahí está Dragutinovic. Dragutinovic votando el balón, saca para Coprivica. Este para Dragutinovic. Dragutinovic está buscando a Imonakis. Imonakis, el jugador de la Cibona, ha metido por el Semanovic. Bien, bien, ahí rebote y contraataque, por lo tanto, para Jordi Villacapa. Ahí está Jordi, Jordi, si no se vuelve loco, falta personal de Imonakis. La tercera. La tercera de Nakic. Seguimos perdiendo. Perdemos de 8. 47.55. Yo veo que estamos en una dinámica muy difícil de salir. Hemos perdido consistencia defensiva. A las oportunidades que tenemos no las aprovechamos y yo creo que la cosa... Mira. ¡Súper! MAU, un sabor de 5 estrellas. La super 5 estrellas de The Blackman, Tomasso Fresa, canasta fundamental. Importante. Importantísima. Y ojo a este ataque. Este ataque vale su peso en oro. 50.55 a 10.47. Yo no entiendo por qué no han tirado. Era uno más uno, que no está beneficiado, pero... Están en 8. Están en 8. Están en 8. El delegado Salvador también está mirando. No entro. Vamos a ver ahí, Harold Bradley por debajo. Harold Bradley intenta sacar. La bola. Y no entró. La lucha tremenda. La lucha tremenda. Balón otra vez para Jordi Villacampa. Ahí está Jordi Villacampa. No entró. Qué bárbaro. El rebote para el box. El jefe. Jugar con cabeza ahí arriba. Hay que ser elante. Vamos a moverla. Vamos a jugar. Tranquilos. Ahí está. El playmaker. Vamos a ver. El hombre que le pone el funky. Tomasso Fresa de Blackman. El negro. Ahí está jugando. Saca para Harold Bradley. No está cómodo Juventus en este ataque. Harold Bradley para Carlos Ruff. Qué manita. Qué manita. Vázquez. Guau. Vázquez de Carlos Ruff. Entramos en un momento crítico. Que no, que no. Que le ha dado tres segundos. No, no. No lo ha dado. No lo ha dado. No lo ha dado. Y además hemos perdido tres posiciones. Tres posiciones en ataque para habernos puesto a tres puntos. Estamos a cinco y tiene en posición. Ha podido ser la jugada clave del partido. Importante como mínimo. Fíjate. Fíjate. Fíjate lo que acaba de conseguir. 50-51 en el marcador. Danilo Viz. Tanto remar para estar así ahora otra vez. Danilo Viz. Una super canasta absolutamente increíble. Ahí está Harold Bradley. Bu. Qué mal cariño tiene esto. Qué mal cariño. Para la peña. Harold Bradley para Carlos Ruff. Carlos Ruff que se levanta. El balón que no entra. Mal tiro. Ahí está Harold. Bien, Harold. Busca la puerta. Y falta personal. Por lo menos dos tiros libres para Harold Bradley. Esta es una colaboración que Harold puede hacer bien y que podría ayudar porque además ellos no defienden tan bien cuando Harold va al remoto festivo. Y ahí podría desequilibrar un poquito la balanza. Va a salir Juanán Morales. Pues vamos a ver porque yo creo que la presencia de Juanán Morales o de Jordi Pardo hace falta. El conjunto español necesita cargar nuevamente sus pilas. Mate espectacular. Super Mate Philips. Super energía en acción. Pilas alcalinas Philips. Máxima energía. Mayor duración. A nueve minutos treinta segundos para que termine el partido. Ahí está Harold Bradley. Convirtió 51-58 en el marcador. Ciro Ferran está en condiciones de salir por lo menos cinco o seis minutos, ¿no? Sí, pero dado que Carlos jugó muy bien el otro día y que Juanán también, pues de ahí que al haber estado tan bien con las fiestas, prefirían no arriesgarlo. Por lo menos 52-58. Ahí está jugando Dragutinovic. Y se la juega a Obradovic y me quita el pisa a Danilovic. Sí, sí. Con cuatro faltas. Danilovic. Danilovic para Dragutinovic. Dragutinovic con el balón. Marcado por Jordi Villacampa. Qué descaro tienen. El descaro que tiene el técnico. Ahí está Estebanovic. Yo creo que Obradovic se la juega porque sabe que si él entra en los tres últimos minutos con ventaja, la quinta de Danilovic no le importa. Exactamente. Número 12, la cuarta falta personal. Es que prefieren entrar al final con esa... Exacto. Exacto. ...por conservarle a Obrado. Exacto. Tercera falta personal. Por cierto, quería decir que Estebanovic no entiendo por qué le defienden un poco en tres cuartos como ahora, porque si algo hace muscularmente es poder meterla ahí debajo. Pero evidentemente son los movimientos buenos. Es mejor defenderle por detrás y obligarle, como la vez anterior, que se ganó un tapón, no recuerdo nada de quién, a que tenga que driblar y a que tenga que jugar con movimientos que menos su fuerte. Y si no se meten los uno más unos... Ahí está Jaro. Ahí está Jaro. Bien truoso debajo. Convertió Jaro Frele, 54-60. Es un largo y tortuoso camino. Bueno, el que le queda al equipo de Lolo Sainz, ahí está Lolo Sainz, que le está pudiendo a parir. Sí, Lolo Sainz. Está haciendo el trabajo muy fuerte, Lolo, con el árbitro. ¿Con el árbitro? Sí, está haciendo el trabajo muy inteligente, Lolo, con el árbitro. 54-60 en la marcadora. Ahí está Danilovic. Danilovic auténtico. Exquisite jugando baloncesto. La bota con la maniqueta. Saca el balón para Jorzevi. Qué descaro típico del baloncesto. Ahí está Jaro Frele. Falta, falta. Qué larísima. Es la cuarta. Cuarta de Silovac. 54-60. Momento importante para que el juventud pueda colocarse a cuatro o a tres puntos cuando hay cambio. Hay cambio. Y vamos a ver si llega esa jugada máster. Vamos a ver los maestros del catedrático Sainz. Tú pides más. Tú pides máster. Águila máster. Juan Antonio Manales para Jordi Villacampa. Jordi Villacampa se levanta Jordi Villacampa. Bien Jordi, vamos. Jordi. Canasta de Jordi Villacampa. Ocho minutos para que termine el partido. 56-60 en el marcador. Es que Jordi, Mario, lleva 11 puntos. Cuatro en la segunda parte. Es muy difícil ganar así. Sí, pero estamos defendiendo algo mejor, como pedíamos, y el ataque, como hemos dicho, estamos también... Importante ahora, importante. De Blackman, de Blackman, con el balón. Jordi. Ha sacado para Jordi Villacampa. Falta. Falta. Falta personal. Falta personal. Ahora, tiempo de Obradovich. Tiempo de Obradovich. Este tampoco es tonto. Nueva hace del Partizán. Ah, pero el partido está abierto, ¿eh? Sí, ahora sí. El partido está abierto ahora. Ahora está ahí, así. La tercera de Georgievic. El partido está abierto. 56-60. 56-60 está perdiendo de cuatro, pero tiene posesión de balón el equipo español. La cerámica Taugres ha sido galardonada con el Alfa de Oro 1992. Máximo reconocimiento en el mundo de la cerámica. Taugres quiere compartir esta distinción con su equipo de ACB y desearle los mayores éxitos deportivos. Vamos a ver los minutos que restan y vamos a ver si aprovecha el equipo español esta oportunidad. Se puede poner a dos puntos, incluso a uno, si llega la Super 5 Estrellas. Máu, un sabor de 5 estrellas. 7-43 para que termine el partido 56-60. Ahí está el rapero de la Liga ACB. El hombre que le pone el funky. Convertió Tomás de Oprecha. 57-60. Forza, 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 peña. Grita la afición del Juventud. Y de la demencia. 12 puntos, tres rebotes. Para ese hombre que tienen en su monitor. Ahí concentrado Tomás de Oprecha. Hace un pequeño soplido. El mismo gesto en la boca. Convertió Tomás de Oprecha. 58-60. Estamos en partido. Estamos en el partido. Está jugando Partizan. Partizan Ibonakis. Ibonakis batando a la marca Jaros de la prece. Ha sacado el balón para Danilovic. Danilovic intenta mover el balón para Ibonakis. La lucha tremenda. Buena defensa ahora del Juventud. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 6, 5, 4. Ahí está Danilovic. Danilovic parando. 10 segundos, 1. Increíble que defensa. Le robaron la pieza. 10. La quinta jacobada. Blackman. Ahí está de Blackman. De Blackman. Martínez ha criado. De Blackman. Se para. Estamos a 6, 58. Esto es un auténtico infierno. Johnson y la intentó de tomar la fuerza. El salvador en posesión de Tomás de Opeza. Le está diciendo el árbitro judío que le va a señalar una técnica. No, pues no tiene, el judío no tiene, el judío no tiene ni puta idea, con perdón, porque ha sido una personal del libro de Tomás. Fíjate lo que hace en el suelo. Le sujeta, no le deja levantarse. Sí, es verdad. Ahí está el grito. 6, 48, 58, 60. Jugada. Ahí. ¡Mete la, mete la, mete la! ¡Súper! MAU, un sabor de 5 estrellas. ¡La súper 5 estrellas! ¡Rejala usted a Bresley! ¡Se puso a Pajarita! ¡Ahí está! ¡Falta! ¡Vamos a verlo! Dicen que no vale. ¡No vale! ¡No vale! ¡Pero está en partido la feña! ¡Vuelve George Vick! ¡Vuelve George Vick! 6, 28. ¡Ahí está el grito! ¡71, 60! ¡A favor del Juventud! ¡Está jugando George Vick! ¡La cabeza fría! ¡La mano segura! ¡No tiene evidentemente Parkinson! ¡Es el número 4 del equipo del Partizán de Belgrado! ¡Danilo Vick! ¡El dúo increíble! ¡Taco y Manceti! ¡Tipi Zapi! ¡Danilo Vick! ¡Tenete y Monaki! ¡Que bien lo hizo! ¡Cómo remontó la línea de fondo! ¡61, 62! ¡Ha perdido un balón en Juventud! ¡Al contrataque todo el equipo del Partizán! ¡Ahí está Danilo Vick! ¡Qué jugada maestra de Antonio Morales! ¡La jugada maestra de Morales! ¡Tú pides más! ¡Tú pides máster! ¡Águila máster! ¡A 5'40 hay que tranquilizarse! ¡Se han perdido ahí los balones absurdos! ¡Vamos a ver! ¡La lucha tremenda! ¡61, 62! ¡Se mete George Vick! ¡Qué bien la juega George Vick! ¡Este rebote tiene que ser! ¡Para el Budari! ¡Para Juan Antonio Morales! ¡Saca para The Blackman! ¡The Blackman para George Vick de Campa! ¡Hay que tranquilizarse un poquito! ¡Hay que jugarla! ¡Hay partido! ¡5'20! ¡Toda una vida! ¡Que diría Antonio Martín! ¡Está votándola! ¡The Blackman tomando presa! ¡El grito! ¡Fuerza, fuerza, fuerza Peña! ¡Harold Presley! ¡Harold Presley! ¡Saca el balón para The Blackman! ¡The Blackman para Jordi Villacampa! ¡Villacampa! ¡Se mete hasta adentro! ¡El balón que inventa! ¡Harold! ¡Harold! ¡Vasquet de Harold! ¡Vasquet de Harold Presley! ¡63, 62! ¡A falta de 4'57! ¡Está jugando George Vick! ¡George Vick con el balón! ¡Votándola con la manadureza! ¡Saca el balón para Dalílovis! ¡Dalílovis para Ibarakis! ¡Ibarakis marcada por Fueble! ¡Ahí está el marcaje! ¡Ibarakis se revuelve! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡El contraataque de Blackman! ¡Vol! Personal y ha cambiado el partido! ¡Los maestros de Badalona mandan en el marcador y ya mandan en la cancha! ¡Tú pides más! ¡Tú pides máster! ¡Águila máster! ¡Manel! ¡Manel! ¿A qué puede obedecer este cambio tan espectacular? Para mí el rebote ofensivo del segundo tiempo ya lleva seis rebotes ofensivos de la juventud y sobre todo el ritmo que ha imprimido Tomás Llofresa para mí importante. ¡Le ha puesto el funky Tomás Llofresa! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡63-62 en el marcador! ¡Tragustinobis para Danilovi! Danilovi saca el balón. ¿Para quién? ¡Otra vez para él! ¡Cara Bolivia Koprivica! Danilovi con el balón para Jorjevic. ¡Jorjevic para Koprivica! ¡Ahí está Koprivica! ¡Se levanta! ¡El balón que no entra a la lucha! ¡Ese balón hay que cogerlo! ¡Ahí está! ¡El blackman! ¡El funky! ¡Ahí está Tomás! ¡Jorjevic! ¡Súper jugada! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡13 puntos para Jordi Villacampa! ¡65-62! ¡Nos vamos arriba de 3! ¡Vamos a robar este balón, chavales! ¡Ahí está! ¡El Juventud de Balarona apretando los dientes! ¡Contraataque! ¡Soutain como en el Forum de Los Ángeles! ¡Está jugando Danilovi! ¡Danilovi con el balón se levanta! ¡Intentro de reto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué carácter de Danilovi! ¡Empaque a 65 en el marcador! ¡No hay quien de mal! ¡Viviendo la baja del básquet! ¡En la sintonía de Antena 3! ¡Se lo contamos en color! ¡Como el hombre de color, Harold Friendly! ¡Que acaba de fallar una cadena! ¡El rebote para el partizaje! ¡Ahí está! ¡Cofridicta! ¡Cofridicta que saca el balón! ¡Para Dragutinovic! ¡Dragutinovic! Ahora es cuando, perdón, tenemos que saber que hemos roto un poquito ya lo más difícil que hay que saber cuándo parar y cuándo no parar ¡Tres minutos para que termine la final de la Copa de Europa! La personal, la cuarta de Jordi y fíjate en un detalle cuando se marchaban solos ¿Cómo han sabido Manel? ¿Cómo ha sabido parar el juego el partizán? Sí, sí, pero además hay otra cosa que quiero añadir el trabajo que está haciendo Tomás ofrecer en defensa sobre Giorgiovic O sea, es increíble Lleva prácticamente seis minutos que no está oliendo el balón No, no, en la segunda parte Giorgiovic ha conseguido cuatro puntos tan solo El trabajo de Tomás es increíble ¡Vamos a ver Giorgiovic! ¡Bien! ¡No comete el rebote, el rebote, el rebote de oro de Juan Antonio Lleva la desempate a 65 en el marcador La lleva de Blackman El hombre del funky Tomás de ofrecer El rapero de la liga se ve Ahí está señalando con la mano izquierda Que se muevan los hombres en ataque Jordi Villacampo para el box El capo Corny Thompson Otra vez Tomás de ofrecer Tomás de ofrecer para Harold Sela Presley Mete el balón Para Corny Thompson Corny se levanta la última Ha pitado pasos de Corny Thompson Increíble No tiene ni puñeta idea Es increíble 2.35 Silencio se rueda Cava la acción 2.30 para que termine Última toma O de las penúltimas De este partido Está jugando Giorgiovic Giorgiovic marcada por de Blackman Giorgiovic con el balón botón de la mano izquierda Intenta meter Perdió el balón Perdió el balón de Spartan Balón que puede ser de oro Balón que puede ser de oro 2.18 Solo estamos contando en la anterior a 3 Viviendo la magia del básquet En la sintonía De su cadena de emisoras Está jugando Tomás de ofrecer Señala El número uno Como John Travolta Está jugando para Jordi Villacampa Villacampa fuera de la línea de 6.25 Vamos a ver Jordi Villacampa Mete a Harold Presley Harold Presley A Juan Antonio Barares Está tomando presa El cero Super De Tomás Un sabor Cinco estrellas Tomás de Blackman No presa El ataque ahora Del partizal Rebote para el capo El box El hombre que vino Del contón 68-65 1.30 Ataca Solamente Fundamental Ahí está de Blackman Tomás de ofrecer La bota con la mano izquierda Tomás de ofrecer Para que no se da Láctima El balón se va Y el contraataque Para partizal 1.17 Queda mucho partido Se levanta Empate a 68 1 minuto 6 segundos Teníamos 3 arriba No entró lo de Presley Para ponernos a 5 Pero ahora empatados 59-57 segundos Todo depende de unas posesiones de balón Ahí está Tomás De Blackman Que se levanta El balón que retró La lucha tremenda Bien, bien, bien Balón en posesión de De Blackman Fundamental, eh 44 segundos Empate a 68 Para ellos, eh Sí Empate a 68 Tiempo muerto Y entramos en el momento de la verdad Ahora sí Ahora sí Tiene que conocerse La maestría Y la experiencia De un equipo Que quiere ser campeón De Europa Tú pides más Tú pides máster Águila máster Empate a 68 Jordi Villacampa Que ha conseguido 13 puntos Tiene 2 lanzamientos ¿Qué resta para la conclusión? Estamos exactamente a 40 40 segundos, ¿no? 41 Vamos a ver que se ponga el marcador El marcador El marcador ¿Qué está haciendo? A 36 segundos Creo 36 segundos 68 68 68 68 Jordi Villacampa Se dirige A la línea de Telo 36 segundos Ocho décimas Ahí está Jordi Villacampa Es el momento de la verdad Vamos a ver Silencio Ahí está Jordi Villacampa El rebote para Juan Antonio Morales Con 35 segundos 35 segundos 1 más 1 El paso 68 Que es partido La quinta La quinta de Dani Lovic La quinta de Dani Lovic El paso le tiene la prueba Evidentemente Es un factor Sí, sí A contar Lo que pasa es que Ha fallado Jordi Villacampa Un 1 más 1 Providencial Danilo Lovic Se sienta El público aplaude La afición de la peña Y la afición de la demencia Bonito detalle A falta de 35 segundos El Juventud Acariciando El sueño europeo Es partido Es partido Sí, sí Aquí está el partido Yo creo que van a comer Tienen que hacer falta 1 más 1 Partizan Si quiere ganarlo Tiene que agotar tiempo Juventud Sí, pero Partizan No puede dejar pasar reloj Ahí está el Blackman Toma 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 Espera Espera Siro Espera Porque ahora No es el momento Para hablar Hombre Acaban de perder Ahora, es increíble, increíble, increíble Manel Esta es la grandeza del baloncesto Pero qué partido han ganado con el reloj a cero La ha metido, la ha metido desde Partizán Sí, sí, tiro de decisión, tiro de decisión El baloncesto es así, 10 segundos Yo pienso que Partizán ha jugado mal Desde Belgrado, fíjate qué imagen La imagen de Juana Morales Qué canasta desde Belgrado Y con dos hombres encima Y además de lado, doblado Y Juana Morales encima, o sea, que es que La ha tirado de convicción, de tiro El baloncesto era así En 10 segundos estás en la gloria, estás en la miseria Que es lo que ha pasado con la juventud Increíble Es que entre la pareja han metido 48 puntos Sí, sí Increíble lo que estamos viendo aquí Aquí se demuestra un entrenador como la Copa Don Pino La verdad es que da muchísima pena ver a Corby Thompson llorando A Presley, a Jordi Villacampa La verdad es un auténtico drama Y no es para menos, todavía Tomás Llofresta Lo vemos que está allí apoyado en la silla de los cambios Jordi está todavía pues meditando Que es imposible el haber perdido esta final Lo mismo que Juana, que lo único que hace es mirar abajo Y mirar arriba al marcador A ese fatídico 70-71 Y ahora La afición de la demencia que está gritando peña, peña Y me imagino que para animar un poco a los aficionados Porque ellos sí que no tienen fuerzas Los aficionados verdineros no tienen ahora fuerzas Para decir nada Rafa, lo seguimos viendo aquí Carlos Ruf está llorando aquí prácticamente a medio metro Yo estoy al lado de Rafa Carlito Ruf está ahí A medio metro de la posición de Comunicación Se observa a todos Lo que pasa es que Por decir de alguna forma, me jode El hablar con ellos Mike Smith Todo un poema a la cara Que es increíble El pobre Está ahí con Con el rostro entre Entre las manos Y bueno Lloret está intentando animarlos Pero no hay palabras Para intentar a Tomás Pasarlo de Ahora parece que Se levanta Tomás Esfiri Lloret de Villacampa Tiene los ojos Tremendamente llorosos Y bueno La verdad es que Pocas cosas podemos Explicar en estos momentos ¿Y Lolo qué hace? ¿Qué? Chiro, ¿Lolo qué dice? Porque Lolo Porque Lolo Lolo está tranquilo Lo voy a buscar Que él está mucho más tranquilo ahora Lolo Ya ha pasado Es increíble Para ganar la Copa de Europa Se necesita suerte Y esta es la que no habéis tenido hoy vosotros Sí Bueno, la verdad es que Si a lo largo del partido Si a lo largo del partido hubiéramos estado Como en los 10 últimos minutos Posiblemente no hubiéramos podido llegar hasta el final Pero Bueno Hemos llegado al final Hemos estado al final Y claro Un tiro como este Pues Nunca te lo esperas No Vamos, te lo esperas Pero que no entre Porque ha sido un Un chorro como una catedral Pero bueno Así es el deporte Y así que Ahora lo que hay que hacer Es intentar levantar El ánimo De todos estos cabales Porque mira como están La verdad es que Bueno, porque se puede perder De muchas maneras, ¿no? Pero perder así Realmente Es muy malo Para el equipo Muy malo ¿Qué has pensado? Cuando en el último segundo ¿Veías el partido ganado Cuando Se ha conseguido Se ha ganado Esta falta de 6 segundos? O con tu experiencia Pensabas que todavía quedaba Mucho por Bueno, hombre He visto que la cosa se ponía muy bien Pero que teníamos que bajar a defender Y Estaba gritando Desde el banquillo Que no nos metan una de 3, ¿no? Pero bueno La han metido de 3 La han metido de 3 Además es una posición Totalmente forzada ¿Qué le vas a decir a los chavales ahora? Bueno, ya lo estoy diciendo Que hay que pensar en el futuro Que realmente Si queremos volver a estar aquí Pues tenemos que trabajar Y luchar Para estar otra vez Entre Entre los tres mejores De la Liga GB Para poder afrontar El año que viene La Liga Europea Y además tienen que levantar la cabeza Porque para perder una final Hay que estar en ella Sí, bueno Eso es un dicho Pero la verdad es así, ¿no? Para perder una final Hay que estar en ella Y se puede perder, insisto De muchas maneras Yo creo que hemos perdido Que pierde como más se jode, ¿no? Que en el último segundo Se da clave Exactamente Exactamente Como más jode Sereno Sereno Tranquilo Dueño de sus palabras Señor Eseñor